Compartir pantalla. Estamos con las exposiciones. Vamos a recurrir a nuestro drive. Acerca de lo de ayer, le pregunto, aunque nos faltó tiempo, porque hubieron dificultades técnicas con el grupo 3. Ojalá ya las hayan solucionado, porque esto requiere una segunda oportunidad. Ya no es lo mismo, ¿no? Miren, el grupo 1 y el grupo 2 me cumplieron con menos tiempo. Hicieron mejor las cosas. Pero acá el grupo 3 me falla, pues no. Aquí estamos en TEMEC. Dentro de la materia y dentro de nuestro periodo. Trabajo grupales. Grupo 3. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a proceder a tomar la lista. Espero que ya hayan ingresado todos. Me prenden su cámara, por favor. Hoy 26. Ávila. Presente. Áviles. Presente. Aicedo. Camposano. Presente. Carpio. Cercado. Sus cámaras, Dennis, Jefferson, Fernando. Chiquito. Presente, buenos días. Chiriguaya. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz Yagual. Herrera Jurado. Presente. Herrera Ronquillo. Mego. Buen día. Buen día. Méndez. Presente. Mendoza. Presente. Mendoza Cuello. No me falte más, por favor. Va a tener problemas al final. Recuerden que son el 75% mínimo de asistencias para llegar a dar el examen del segundo parcial. Menéndez. Presente. Mora. Presente, buenos días. Nieto. Presente. Pesantes. Presente, buenos días. Milay. Presente, buenos días. Ronquillo. Presente. Soledispa. Bien, presente. Unuyungo. Presente, profesor. Valero. Presente. Varela. Vargas. Presente. Vera. Presente. Listo. Listo. Ya. Entonces, les decía, el objetivo de esta clase es darle una segunda oportunidad al grupo 3. Espero, Andreina, que ya hayan corregido lo necesario. Tiene buena conexión, ¿cierto? Ya vio, corroboró que los videos tengan buen audio. Sí, profesor. Ya, en el transcurso de la materia ya hemos abarcado con las unidades 1, 2, 3 y 4. Estamos en este momento con las leyes de Newton y también con dinámica de la partícula. Ya me borraron. No me han borrado aquí, ¿ah? No me han borrado como participante. Yo no soy participante en este grupo. Correcto. Entonces, ¿a quién le pasó el host? O quizás si desean que yo lo maneje desde acá. Sí, desde allá. Ya, me avisan nomás. A ver, ¿quién inicia? De nuevo, Andreina. Sí. Buenos días, compañeros. Mi tema, Fuerza de la Naturaleza. Participantes. Arelis Valero Bedor, José Solediz Pasuárez y Víctor Manuel Caisea. ¿Listo? Me dice cuando avanzo. Ya. Grupo 3, Fuerza de la Naturaleza. Ejemplos de la naturaleza, momentos de ángulo, teorema de conservación de movimiento. Fuerza de la naturaleza. La mayoría de los fenómenos que ocurren en la naturaleza pueden ser explicados a través de cuatro interacciones que ocurren en la naturaleza. Fenómenos tales como el movimiento de los planetas, cometas y otros astros en torno al Sol. El movimiento de las cargas en un conductor que inducen a un campo magnético. La fuerza de atracción que experimentan los electrones en torno al núcleo. La utilización de la energía de los núcleos atómicos, entre muchos otros sucesos. Ocurren gracias a la acción de las cuatro fuerzas. Fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Correcto. Sería bueno. Al final hago mis observaciones. Siga. En la naturaleza existe la interacción de cuatro fuerzas a saber. La fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética y la interacción débil. Cuatro fuerzas del universo. Gravedad. Afecta a todas las partículas. Rige el movimiento de los astros. El electromagnetismo mantiene unido el átomo y las moléculas entre sí. Fuerza nuclear fuerte. Mantiene unido protones y neutrones en el núcleo atómico. Fuerza nuclear débil. Provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas. Correcto. Ya. Entonces, yo tengo una tablita aquí que luego se las voy a poner en cuanto a la intensidad de cada una de estas fuerzas y también el alcance en cuanto a la distancia, ¿no? La gravedad habíamos hablado ayer relacionando la Tierra y la Luna, de por qué se causa, cuál es el origen de las mareas, ¿cierto? Es en base a la fuerza de gravedad que ejerce la Luna como satélite de la Tierra en cuanto a los mares, ¿no? A los océanos. Habíamos llegado a la conclusión de que en la dirección, en la posición que esté la Luna con respecto a la Tierra, en esa dirección, el mar se va a ver atraído. Entonces, ahí va a haber marea alta. Del lado de que esté la Luna va a haber marea alta, mientras de los otros lados opuestos a 90 grados del planeta va a haber marea baja, ¿cierto? Ya. Entonces, el agua nunca va, el agua de los mares nunca va a estar quieta, ¿no? A un mismo nivel. Mientras en una parte del mundo va a haber marea alta, en la otra parte opuesta va a haber marea baja, ¿cierto? Esa es la gravedad que ejerce la Luna con lo pequeña que es con respecto a la Tierra. Esa es la fuerza de gravedad que ejerce con respecto a la Tierra. Ya las otras fuerzas del universo, ya poco a poco iremos avanzando, y sus unidades de medidas también. La gravedad, el gravitón. Para el electromagnetismo, el fotón. Para la fuerza nuclear fuerte, el gluón. Y para acá, las partículas de intercambio W y Z. Sigamos, André. La fuerza gravitacional. Durante un eclipse solar, la Luna, la Tierra y el Sol están en la misma línea. Con la Luna entre la Tierra y el Sol. ¿Cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la Luna? ¿Cuál es la fuerza ejercida por la Tierra sobre la Luna? ¿Cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la Tierra? A continuación está una línea en la parte de abajo para poder ver el video. ¿Cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la Luna? ¿Cuál es la fuerza ejercida por la Tierra sobre la Luna? ¿Cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la Tierra? Para resolver este problema, necesitamos los datos de las distancias que hay entre cada uno de estos cuerpos y sus masas. La distancia de la Tierra a la Luna es de 3.84 por 10 a la 8 metros. De la Tierra al Sol es 1.496 por 10 a la 11 metros. Por lo tanto, la distancia de la Luna al Sol es la diferencia entre ambos, que es 1.492 por 10 a la 11 metros. La masa de la Tierra es 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. La de la Luna es 7.349 por 10 a la 22. Y la del Sol es 1.989 por 10 a la 30. Aquí nos damos cuenta entonces la utilidad en física, como lo establecimos al principio, que tratamos con cantidades inmensamente grandes o también inmensamente pequeñas, que es imprescindible aprender notación científica. Aquí vemos notación científica. Entonces, 3.84 por 10 a la octava significa que esta cantidad, 3.84, después de la coma tiene que haber 8 puestos, 8 ceros más. Eso lo dice este exponente. Entonces, como aquí hay 2 puestos, a este número tocaría aumentarle cuánto? 6 ceros más, ¿cierto? Para lograr que sean 8 puestos después de la coma. Y quedaría algo así como 384 millones de metros o 384 mil kilómetros, más o menos. ¿Ya? Acá hablamos ya de masa. Vea, hablamos de kilogramos. De kilogramos. Ya aquí hablamos de trillones, ¿cierto? De trillones de kilogramos. ¿Ya? Entonces, hablábamos de que la fuerza y la gravedad depende de dos factores fundamentales. De la distancia de la que los cuerpos estén separados y también de la masa de cada uno de los cuerpos. ¿Ya? La luna, como se ve aquí, es de masa mucho más pequeña comparado al sol. O sea, la relación es grande en diferencia. ¿Ya? Entonces, se va a ver atraída hacia el sol con gran fuerza, ¿cierto? La tierra, como tiene más masa, se va a ver atraída hacia el sol con un poco menos de fuerza. Y la otra variable es la distancia en la que están ubicados cada uno de ellos. Para resolver la primera pregunta, la fuerza ejercida por el sol sobre la luna. Para esto necesitamos únicamente los datos de masa del sol, de la luna y la distancia entre ambos. Vamos a recordar también que la constante de gravitación siempre es 6.673 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Vamos a utilizar la luna. Esta es la fuerza de atracción que tiene el sol sobre todos los cuerpos del sistema solar. ¿Ya? Y esto es un gran... Esto es igual a un gravitón, ¿cierto? Newton por metro al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Ley de gravitación universal que nos dice que la fuerza de gravedad es igual a la constante de gravitación por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Y aquí simplemente tenemos que sustituir los datos que tenemos. La constante, la masa de la luna, la del sol y su distancia. Resolvemos y nos queda una fuerza de gravedad de 4.300. Aquí decimos, esta es la constante de la masa 1. ¿Ya? O sea, de la tierra. El que está acá. ¿Ya? Y esta es la masa del sol, ¿cierto? 1.989 sobre la masa de la luna, ¿cierto? ¿Ya? Mire cómo intervienen los tres elementos. 2.82 por 10 a la 20 newton. Para la segunda pregunta, la fuerza ejercida por la tierra sobre la luna, haremos el mismo procedimiento, solo que ahora utilizaremos la distancia de la tierra a la luna y las masas de ambos. Vamos a utilizar la misma ecuación, sustituimos los datos y nos queda una fuerza de gravedad de 1.986 por 10 a la 20 newton. Para finalizar, obtenemos la fuerza ejercida por el sol sobre la tierra, hacemos el mismo procedimiento, ahora considerando la distancia de la tierra al sol y las masas de la tierra y del sol, sustituimos en la ecuación, realizamos las operaciones y nos queda una fuerza de gravedad de 3.541 por 10 a la 22 newton. Entonces, esa es la fuerza de gravedad con que la tierra es atraída hacia el sol. Correcto. La otra que vimos anteriormente es la fuerza de gravedad con que la luna es atraída hacia el sol. Y también lo hicimos el caso de que entre la tierra y la luna se ven atraídos. Todo esto entra en el estudio de la gravedad, que es una fuerza mínima, mínima debido a las distancias, ¿ya? Pero que tiene gran alcance. De las cuatro fuerzas universales, esta es la que tiene menos intensidad, pero que abarca todo el universo, tiene gran alcance. Listo. ¿Alguna pregunta suelta que tengan acerca de lo que vimos y no seguimos con la exposición? Ok, seguimos entonces, Andreina. Fuerza nuclear y electromagnética. Fuerza nuclear fuerte. Es la que mantiene unido el componente de los núcleos atómicos. Y actúan indistintamente entre dos núcleos cualquiera, protones o noctrones. Su alcance es de, es del, el del orden de las dimensiones nucleares. Diez, quince metros, pero es más intensa que la fuerza electromagnética. Ahí está el línico. Ya, entonces la fuerza nuclear fuerte se realiza o se la observa a niveles mínimos, no microscópicos. Submicroscópicos, a nivel atómico, o sea, a nivel del átomo. Ya, o sea, es de pequeño alcance. Es la, aquella fuerza que mantiene unidos. Unidos a quién? Unido a los núcleos atómicos. Ya, pero su alcance es mínimo, no solo en este campo, solo llega aquí, no? La fuerza es intensa, pero de poco alcance. Ya, déjenme ver este video a ver si tenemos el tiempo todavía. No sale este video. Sigamos con este, la fuerza electromagnética, Adriana. Ejemplos cotidianos de la fuerza electromagnética. El globo que frota sobre el cabello, unos materiales tienen tendencia a adquirirle electrones y otros a deshacer de ellos. En el caso de nuestros experimentos, al frotar un globo contra el cabello, el que pierde electrones es el cabello y el globo los gana. Correcto, entonces ya vimos nosotros el origen de la electricidad, cierto? La electricidad no es más que el cambio de electrones de un átomo a otro, cierto? Un átomo se compone de electrones en sus capas exteriores y en sus capas interiores tiene protones y neutrones, cierto? Los que se pueden mover o intercambiarse son los electrones, los que están en las capas externas. Se intercambian con otro átomo y este intercambio, este flujo de electrones es lo que produce la electricidad. ¿En qué sentido viaja la electricidad? Siempre desde el polo positivo al polo negativo, siempre. Entonces, un elemento que esté cargado electrónicamente, o sea que tenga muchos electrones, va a pasar corriente eléctrica hacia otro átomo que tenga menos electrones. Sigamos con fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil, a diferencia de las otras, esta fuerza se me hace imposible de explicar sin entrar a la física de partículas un poco avanzada. Y en realidad no tengo ganas de hacer eso. Así que tendrá que aceptar lo que estoy a punto de decir. La fuerza nuclear débil afecta las radioactividades de muchos átomos. Es también un tipo de interacción entre partículas, solo que no es tan visible como las otras fuerzas. Tiene tres partículas mensajeras. W positivo, W negativo y Z. Estas interacciones son más débiles que el electromagnetismo y muchísimo más débiles que la fuerza nuclear fuerte. Sus consecuencias no son muy obvias en la vida diaria. Así que bien, la podemos clasificar como la menos importante de todas. Correcto. Entonces, esta fuerza nuclear débil es aquella fuerza que mantiene unidos, unidos, ya, las componentes de las partículas subatómicas. Una vez que saltamos o vencemos la fuerza nuclear débil, nace la desintegración atómica, la que dio parte al nacimiento de la bomba atómica, ¿cierto? Entonces, al poder manejar esta fuerza nuclear allá por el siglo XX, por el año 1943, más o menos, ya, eso se hizo en Estados Unidos, la primera bomba atómica, ya, al poder profundizar en este conocimiento es que se crea la desintegración atómica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vencimos a esta fuerza nuclear débil. Se logró la desintegración atómica o la separación del átomo en sus partículas. Correcto. Sigamos. Ahí termina mi tema. A continuación, la compañera Arely Valero. Gracias. La fuerza de interacción gravitatoria. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es diferentemente proposicional al producto gravitatorio. Es una fuerza central porque está dirigido constantemente hacia el mismo punto del centro del campo. Independiente de la masa M y el módulo, dependen de solo la distancia. La fuerza de gravedad estudia la caída libre de un cuerpo en la superficie de la masa del planeta. Nos atrae y actúa sobre la masa de aceleración. No me explica gran cosa, Bedor. Solo lectura y no quedamos en eso. Siga. La fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil, también llamada fuerza débil o aceleración débil, es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la fuerza nuclear, la gravedad y la fuerza electromagnética. La fuerza débil es la responsable de la desintegración radiactiva de las partículas suboctáneas. Es la interacción fuerte nuclear que permite unirse para formar hidrones de la interacción electromagnética. Se da entre partículas cargadas eléctricamente. También tienen cargas de calor. Ya. Entonces, la fuerza gravitatoria es aquella, ¿no? Es aquella que mantiene los cuerpos a nivel astronómico, los cuerpos a la distancia que están, ¿no? Los planetas el uno del otro. Correcto. Aunque no me está argumentando gran cosa este Bedor. Sigamos. Vean, mucha letra esto y no quisiera preguntar a los demás si están entendiendo. Siempre sabemos que es necesaria la argumentación del profesor, buscar las palabras correctas para que lo entiendan mejor. Pero ya habíamos quedado en que tienen que hacer estas exposiciones como que la clase la están dando ustedes. Fuerza nuclear electromagnética. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga que esté situada dentro de un radio de acción. La fuerza electromagnética es una teoría de campo. Las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas, vectoriales y tensoriales, dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. Ya. Fuerza nuclear débil y fuerte. No me están dando ejemplos de dónde intervienen estas fuerzas, cuál es el alcance, cuál es la intensidad. Entonces, me están dejando como a medias. Yo necesariamente tengo que reforzar en este punto. Yo tengo un cuadrito muy importante aquí en el contenido de la materia. Una tabla para que ustedes se imaginen o corroboren de mejor manera. Este, este conocimiento. Vamos acá. Ya todo esto lo hemos visto. Las leyes de Newton. Y acá tenemos las cuatro fuerzas, ¿no? Su concepto, su ejemplo, su gráfico. Aquí tenemos una tablita, vean. Cuatro fuerzas fundamentales. Correcto. La interacción fuerte, que le damos una intensidad relativa de uno, otorgamos un valor de uno, ¿ya? La interacción fuerte es la fuerza nuclear fuerte. El alcance es corto porque es a nivel atómico, a nivel molecular, ¿ya? Y la partícula mediadora o la unidad de medida es el gluón. La fuerza electromagnética, que comparado con el uno, es casi mil veces menor. Vean ustedes, 0,0073. O sea, 73 diez milésimas de lo que es la intensidad de la interacción fuerte. Su alcance es largo, ¿ya? Y su unidad de medida es el fotón. La interacción débil, ¿ya? Que es una mil millonésima, o sea, 10 por... Uno por diez a la menos nueve, con respecto a la interacción fuerte, ¿ya? Su alcance es muy corto, porque ya ésta analiza las partes del átomo. Y las partículas mediadoras son la W y la Z. Y la fuerza de gravedad o gravitacional, que comparado en intensidad con la interacción fuerte, es diez a la menos treinta y ocho. ¿Ya? Hablamos de cuatro iones, ¿no? Por debajo de la interacción fuerte. Su alcance es largo. Ya hablamos de que ocupa, o su alcance es todo el universo. Y la unidad de medida es el gravitón. Aquí yo tengo unos buenos videos, pero yo no soy el que estoy exponiendo. Vamos a seguir con su exposición, este, para él. Sigamos, ¿quién más? Ahí sigue mi segundo compañero. Han hablado dos personas nomás. ¿Quién más? ¿Nadie más va a exponer? Tenemos que poner calificación hoy a este grupo, ¿ah? Ingeniero, este, ahí está la diapositiva de Areli, yo soy, más abajo, sí, mis temas. Más abajo. Sí, abajo, por ahí. Ahí. O más, este, en la tercera, en la catorce diapositiva. Esa. Bueno, momento angular y teorema de conservación. Momento angular o momento cinético es una magnitud física. Conservación del movimiento, esto es conservación del movimiento. Siga, siga. Momento angular o momento cinético es una magnitud física, equivalente, relacional, rotacional del momento lineal y representa la cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Es una cantidad vectorial que caracteriza las propiedades de inercia de un cuerpo que gira en relación a un cierto punto. Se encuentra en los tres mecánicas, mecánica clásica, cuántica y relativista. En el sistema internacional de la unidad del momento angular se mide en kilómetros por metros cuadrados sobre segundo. Esta magnitud desempeña... A ver, es kilogramos, señor. Eso no es kilómetro. Eso es kilogramos. Ya hemos visto eso. Siga. Esta magnitud desempeña respecto a las rotaciones un papel análogo al momento lineal de las traslaciones. Continúe. Como ya sabemos, el momento de una partícula tiene que ver con su velocidad y masa. Un cambio en el momento lineal requiere la aplicación de la fuerza, lo que hará en la mayoría de los casos ir más rápido al sistema en cuestión. El momento lineal es momento lineal igual a la cantidad de la partícula de la masa y su velocidad. Continúe. Entonces, no me están resumiendo nada, no me están explicando nada, están leyendo, están leyendo y dudo que sus compañeros estén entendiendo. Podemos pensar que el momento lineal es una medida de inercia lineal en un cuerpo, es decir, una medida de su movimiento en línea, el cual cambia cuando su fuerza extrema, F, se aplica donde L es el momento angular, M es la masa y R es la distancia de la masa del punto. Acentro el giro y vuelve la rapidez. En el momento angular, en el sistema de intensidad se mide kilogramos por más al cuadrado sobre segundo. Ingeniero, hay un video que explica un poco mejor mi tema. No sé si lo puedo abrir. Bien, en el video de hoy voy a explicar lo que es el momento. Entonces, como la partícula tiene masa de mi velocidad B, el producto entre la masa y la velocidad me va a dar la cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad. A partir de ese eje de rotación, si ustedes consideran el vector posición, el vector posición iría desde donde se encuentra el eje de referencia hasta donde se encuentra la partícula. Algo parecido a esto. Ese vendría a ser el vector posición. Si ustedes conocen el vector posición y conocen el vector cantidad de movimiento, ustedes pueden calcular el momento angular de esa partícula respecto al eje de referencia. El momento angular se depende con la letra L mayúscula. Es una cantidad vectorial y siempre la van a poder calcular como el producto cruz entre el vector posición y el vector cantidad de movimiento. Eso quiere decir que en el sistema internacional la unidad de medición sería kilogramos, metro cuadrado, sobre segundo. Esa sería la unidad de medición en el sistema internacional. Ahora, tenemos entendido que cuando tenemos el producto cruz, sin ningún problema, podríamos determinar la magnitud de la cantidad de movimiento. La magnitud de la cantidad de movimiento sería la magnitud del primer vector, posición, por la magnitud del segundo vector, que es la cantidad de movimiento, por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, así calculan el vector cantidad de movimiento, así calculan el vector de la magnitud de ese vector. Cuando ustedes resuelvan problemas, deben tener en cuenta si la partícula se mueve en línea recta o no. Para poder simplificar un poco el cálculo, vamos a explicar lo que ocurre de la siguiente manera. Este es nuestro eje de rotación. Vamos a ponerle un eje de referencia o eje O. Si ustedes tienen una partícula que se está moviendo en línea recta, es decir, tiene masa M, velocidad B, lo único que deben hacer para calcular la cantidad de movimiento de esa partícula es La multiplicación L va a ser igual a la masa de la partícula por la rapidez de la partícula por D, donde D va a ser la distancia que existe entre la línea de acción del vector de velocidad, que la estoy graficando aquí de color rojo, y donde se encuentra el eje de rotación. El eje de rotación se encuentra en el punto O. Debe ser algo parecido a esto. Siempre tiene que haber entre ellos 90 grados. Este es el valor de D. Bueno, si ustedes conocen la masa, la rapidez, y ese valor de D que es perpendicular al vector de velocidad, pueden calcular el momento angular como Md multiplicado por D. Ahora, ¿qué pasa si hay una partícula o un conjunto de partículas que está rotando? Bueno, este es nuestro eje de rotación. La partícula tiene una velocidad o un movimiento circular alrededor de ese eje de rotación. Entonces, si la partícula tiene un movimiento circular alrededor de ese eje de rotación, se va a encontrar a una distancia radial que puedan llamar la R. Entonces, si la partícula está rotando, usted vendría a ser la distancia R o R minúscula o R mayúscula, como quieran determinarlo. Pero el momento angular de esa partícula la van a poder calcular como I por omega. Entonces, esta es la magnitud del momento angular, M es B cuando la partícula se mueve en línea recta, y esta es la magnitud del momento angular cuando la partícula o el conjunto está girando respecto a nuestro eje de rotación. ¿Cuál aplicar al momento de resolver problemas? Va a depender del problema que estén tratando de resolver. Vamos a recordar un poco lo que era el impulso y la cantidad de movimiento lineal. Se recuerdan, estas son las ecuaciones que podrían utilizar cuando no tengan a los vectores P y R en manera vectorial, sino expresada de acuerdo al gráfico. En impulso y cantidad de movimiento, nosotros sabíamos que el impulso era F por delta T. Y esto nos va a ver igual a delta. Está muy complicado entenderlo así porque no hemos visto esa metodología. Me acuerdo el apellido. Pero básicamente este tema trata de que tú estés empujando un cuerpo o un cuerpo lleve un determinado movimiento, una partícula se esté moviendo, y tú le quitas la fuerza, dejas de aplicar la fuerza y esta partícula se siga moviendo. Eso se llama impulso, ¿cierto? O sea, es más o menos calcular hasta dónde llega esa partícula hasta que por fin se pare, se detenga, qué distancia recorra y con qué fuerza recorra esa distancia. Dígame, Denis. Profe, disculpa que lo interrumpa, pero ya nos hemos atrasado 10 minutos en la clase de circuito. Ah, ya. Profe, el licenciado Darío Romero nos está insistiendo que ya vayamos a su clase porque llevan 10 minutos de atraso. Ok. Vayan nomás a su clase. Listo, profe. Un gusto, un gusto haber estado en su clase. Nos vemos, profe. Mentira, pero vayan, vayan. No diga eso, profe. No diga eso. 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 Gracias.